Música El Centro Universitario de Los Altos realizará las jornadas de actualización fiscal en donde el próximo jueves 27 de febrero se llevará a cabo una conferencia denominada Miscelánea Fiscal. Bueno, mañana se lleva a cabo la conferencia Miscelánea Fiscal 2014 a cargo del licenciado Luis Francisco Ramírez Díaz del despacho Ramírez Retano Ibran Vila de la ciudad de Guadalajana. Principalmente va dirigido a los profesionales de la contaduría, especialmente a ellos, estudiantes, egresados, profesionales y contadores de empresas. Pero también el público en general puede participar asistiendo, escuchando lo que se tratarán los principales temas. En la conferencia impartida por especialistas de la capital del estado, se abordará el tema de la reforma fiscal. La Miscelánea Fiscal específicamente trata aquellos puntos que no se tomaron en cuenta en la reforma fiscal. Es decir, las leyes que se propusieron tienen ciertos vacíos o ciertas ambigüedades que la Miscelánea Fiscal los tomará. Específicamente son procedimientos, ciertas operaciones que se deben tomar en cuenta. Mañana a las 3.30 es el registro, empezaremos a las 4 de la tarde y se espera terminar a las 7 de la tarde. El evento que es abierto para todo el público se realizará en el Auditorio Rodolfo Camarena Báez. No tiene ningún costo para los asistentes. Central Noticias, Eduardo Castellanos.